Salgo bestia de negro Pa' no sentirte Y el amor que te tengo No lo quisiste Y el día me levanté Ya ves que hay Ya ves que hay Y el día me levanté Y te vi caer Y te vi caer Y te vi caer Y juro que ya no puedo Y a Dios le rezo Y a Dios le rezo Que mi alma te la llevaste Y esto es lo que tengo Y esto y todo lo que tengo Ay, esto y todo lo que tengo Y esto y todo lo que tengo Y esto y todo lo que tengo Te llevaste lo que tengo Salgo de tiada en negro Pa' no sentirte Y el amor que te tengo No lo quisiste Y ya me levanté Ya ve que Ya ve que Ya hasta sale la luna Mientras tú se tambaleas Ay, tú no estás a mi vera Ya hasta sale la luna Y en la madruga Ay, yo te necesitaba Hoy me he ido que no sé Es que no me siento yo Muy flamenca, la verdad Me cuesta, la verdad Pero bueno Y ya hasta sale la luna Y ya hasta sale la luna